Los neumáticos que fueron incendiados frente al Cabildo Salcedense bloquearon por varias horas el tránsito vehicular provocando su desvío por otras calles. Los obreros reclamaban el pago de acerca de una veintena de cheques que se les adeudan a igual número de empleados. De acuerdo a informes ofrecidos a Arconoticias, hay empleados que obtienen sueldos de hasta mil y dos mil pesos por lo que aprovecharon para demandar aumento salarial. Los obreros además denunciaron que las ayudas a estudiantes de escasos recursos fueron suspendidas hasta nuevo aviso por disposición del síndico municipal. El reportero de Arconoticias en Salcedo, Nelson Medina, informó que en las protestas se exigen además la reposición de numerosos empleados y empleadas que el síndico suspendió sin disfrute de sueldos. Desde la redacción de Arconoticias, Diógenes Rodríguez.